La relación de Luis Miguel con sus hijos ha sido siempre controvertida. Pasó muchos años distanciado de Michelle Salas y ahora está en medio de una disputa con sus hijos más jóvenes, Miguel y Daniel, fruto de su relación con Araceli Arámbula. El Sol de México está enfrentando serios desacuerdos con Araceli, ya que ella asegura que no está recibiendo el dinero correspondiente para la manutención de Daniel y Miguel. A pesar de que el asunto llegó a los tribunales y parecía estar cerca de resolverse cuando los representantes de Luis Miguel afirmaron haber saldado sus deudas, Araceli afirma que aún hay pagos pendientes por parte del cantante. Recientemente, un video en redes sociales ha desatado una nueva controversia. Un usuario de TikTok compartió fotos de su madre con Luis Miguel a lo largo del tiempo y luego mostró una foto de él cuando era bebé. Este corto clip ha superado los 3.5 millones de reproducciones, ha recibido 135.000 likes y más de 8.000 comentarios. El parecido entre el bebé y Luis Miguel, junto con la manera en que se presentó el video, ha llevado a especular que este bebé podría ser un hijo perdido del cantante. Comentarios como Inundaron la sección de comentarios. Sin embargo, el autor del video desmintió cualquier insinuación sobre ser hijo de Luis Miguel, afirmando que realizó el video por diversión y como muestra de admiración hacia el cantante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!